Todos queremos tomar el café de George Clooney Todos queremos llevar el coche de nadar Que en el asiento de atrás nos cante Carla Bruni Que el caslimón ahora lo pongan sin gas Cómo pasar sin fondue de fruta y chocolate Cómo pudimos vivir sin Telen HD Cómo podía comer lechuga con tomate Si la ensalada no es mezclun de flore Y mientras estas cosas me preocupan cantidad Hay niños que mueren dentro de las minas de coltán Y mientras estas cosas me preocupan cantidad Hay gente que por dos euros trabaja sin descansar Todos queremos tener 1200 canales La mascarilla de pelo de Claudia Sifer Hacer deporte en la Wii a ver cuánto tú vales Tomar chicle justo después de comer Cómo no darle a tu niño actin el matutino No vaya a ser que del frío se empiece a borrar Cómo no tener iPhone Si ayer el vecino Le vi debajo del brazo su nuevo iPad Y mientras estas cosas me preocupan cantidad Parece que no termina la guerra de Afganistán Y mientras estas cosas me preocupan cantidad Gobierna Corea del Norte Un loco que está de atar Y mientras estas cosas me preocupan cantidad Más caliente está el planeta Y sube el nivel del mar Y mientras estas cosas me preocupan cantidad Los bancos siguen ganando Pese a la crisis global Y mientras estas cosas me preocupan cantidad El paro sigue subiendo Y parece no parar El paro sigue subiendo Gracias por ver el video.